Marily, me aparece ahí que ya está live on Facebook pero no sé si está apareciendo ah, genial, ya apareció en la página creo que hay un poco de delay entonces voy a dar algunos segundos hasta que aparezca la imagen ¿Te aparece Carlos? Sí, ahora aparece Carlos Guerrero desde donde no hay la cámara ¿hay alguna manera de que en vez de que aparezca digamos yo quien habla, aparezca mi cara de quien está conectado desde la cámara? a ver, dame un ratito porque yo no yo no estoy logrando ver el envío sí, porque me parece que ya empezó pero sale ahí Carlos Guerrero y en la pantallita negra lo que me hace pensar ahora aparece Carlos Guerrero o sea, desde donde no hay la cámara ¿hay alguna manera de que en vez de que aparezca no sé lo estoy escuchando ¿me está repitiendo? es que hay delay entre Facebook y Zoom ya si querés poneme como co-anfitriona ah, ok, a ver dame un segundo te puedo ver si hay chance de quién estará conectado y Zoom si querés poneme como co-anfitriona ah, ok, a ver te puedo ver si hay chance de quién estará conectado ah, ahora sí y Zoom si querés poneme como co-anfitriona yo creo Marielip que le damos porque ahorita por ejemplo en Facebook aparecemos los tres ¿ya aparecen ustedes? aparecemos los tres Salvador, Sara y yo ah, muy bien ya entonces yo creo que le doy nomás porque igual lo que yo voy a hablar es bien corto y luego cuando ya le des el pase a ellos ellos van a aparecer en la pantalla completa entonces mejor así creo o sea, creo que has puesto una opción ¿no? para que aparezcamos los tres sí, pero ahí estás tú ah, genial ya entonces ya, bravazo bueno perdón por el retraso amigos y amigos de Hiperderecho que están viendo esta transmisión o que la van a ver después porque esto va a quedar registrado en nuestra fanpage entonces bienvenidos a una nueva edición de esta presentación de las guías que hemos realizado en Hiperderecho gracias al apoyo de Internews la semana pasada presentamos una guía relacionada con las protestas en el entorno digital y el día de hoy vamos a siguiendo esa línea presentar una guía que tiene que ver con cuidados de privacidad en el ámbito digital pero también a propósito del COVID-19 ¿no? y para el día de hoy además de mí que soy Carlos Guerrero director de políticas públicas de la organización nos acompañan Sara Frati de Fundación Avina y Salvador Camacho de Calpa Digital ellos son muy amigos míos además de personas muy conocedoras de estos temas y con los cuales estoy muy contento de poder compartir un poco lo que es la guía pero además poder a ustedes que están viendo esa transmisión comentarles algunos temas interesantes relacionados a la privacidad y a internet pero no desde un punto de vista teórico sino más bien práctico ¿no? con el fin de que luego de que escuchen esta charla que vamos a tener que espero sea amena para ustedes puedan salir a internet y sentirse un poco más seguros a la hora de hacer cualquier de las cosas que hacen entonces antes que nada le quiero dar el pase para que se presenten brevemente a Sara y a Salvador entonces no sé quién quiere empezar Dale si quieres arranco yo hola ¿qué tal? soy Sara Frati primero agradecerle a Carlos y al equipo de Hiperderecho por la invitación muy feliz de compartir este espacio también con Salvador como Carlos mencionó yo trabajo en Fundación Avina trabajo en el área de derechos digitales específicamente con una iniciativa que financia organizaciones de derechos digitales en Latinoamérica que se llama INDELA donde también Hiperderecho es un aliado de nosotros así que nada feliz de compartir algunos comentarios experiencias y tal hola ¿cómo les va? yo soy Salvador Salvador Camacho de México y pues nada igual agradezco a Carlos y a Hiperderecho por el espacio por la invitación este aparte que es un gran amigo y saca buenas bromas la verdad es que estoy muy feliz también de compartir con Sara y pues bueno yo soy abogado especialista en temas de propiedad intelectual y datos personales privacidad y parte de mi práctica le he enfocado muchísimo al tema de derechos digitales y a generar un equilibrio entre lo que en ocasiones parecería que está peleado que es la propiedad intelectual y los derechos humanos y la libertad de expresión parte de mi práctica la he enfocado en equilibrar esas dos dos cuestiones porque pues desde mi perspectiva creo que una depende de la otra y pues nada feliz de estar aquí de participar y creo que el tema de la guía es bien importante como bien comentó Carlos la idea es hacerlo muy ameno y vamos a intentar ser lo menos abogados posible porque creo que es necesario este pues ya hacer más más a menos estos temas porque si no se quedan discutiendo en los mismos círculos y pues no más entre nosotros y creo que es bien importante que pues estos temas ya se traten con la mayor normalidad posible dentro del público en general muchas gracias Sara y Salvador de verdad yo también estoy bien contento de tenerlos en esta charla no solo por su conocimiento sino porque como lo dije al inicio somos amigos ya de bastantes años y creo que hemos navegado con bastante éxito este mundo de lo digital ¿no? entonces empezando ya un poco comentarles que es estado de las guías si ustedes las revisan luego de de este webinar que estamos teniendo la puede encontrar entrando las publicaciones que tenemos en la página web de hiperderecho la guía se llama privacidad y la epidemia del COVID-19 como les comenté es una guía hecha en el marco de un proyecto que trabajamos con Internews y el objetivo era un poco ofrecer información a los usuarios de internet para que pudieran sentirse más seguros a la hora de usar esa tecnología dependiendo de lo que sea que las personas hagan en internet navegar consumir contenido de entretenimiento trabajar inclusive algo curioso de esta guía es que en el momento en que propusimos digamos el proyecto y finalmente fue aprobado pasó aproximadamente varios meses y la guía fue desarrollada a partir del año anterior pero terminó siendo digamos los ajustes finales fueron hechos a lo largo de este año lo que significa que lo que se planteó en un inicio tuvo que de alguna manera adaptarse un poco al contexto en el que vivimos en el cual se han dado diferentes cambios entonces en un principio la guía iba a contener digamos tips de privacidad específicos para personas que hacen una navegación más o menos rutina en internet que consultan correo que compran por internet o que se comunican con sus amigos o sus familiares a través de diferentes plataformas pero luego a partir del COVID-19 tuvimos o sentimos mejor dicho la necesidad de hacer algunos cambios entonces cuando ustedes puedan ingresar van a poder ver que además de tips digamos para que son de propósito general también hay algunos muy específicos que tienen que ver con situaciones que han surgido que se han agravado otra vez a partir del COVID-19 entonces la idea ahorita es comentarles brevemente qué es lo que podrán encontrar en la guía y luego de ello me gustaría dar el pase a Salvador y a Sara para poder ir a esta conversación que aterriza un poco lo que ustedes van a poder encontrar en la guía que es bien pequeña pero pienso que tiene algunos contenidos que son bien importantes y que algunos podrían ser valiosos para las diferentes personas que a propósito del COVID-19 tienen trabajos específicos me imagino los médicos o las personas que comparten contenido de salud entre otros una vez que ustedes entran a la guía esta está dividida dependiendo de ciertas categorías en las cuales se ofrecen entre uno y cuatro tips la primera de ellas es fake news que es este digamos tema que está relacionado con las noticias falsas que a propósito del COVID-19 aparentemente se han multiplicado incluso existen diferentes organismos y expertos que han llamado a este fenómeno de la multiplicación de las noticias falsas infodemia entonces hay algunos tips con los cuales las personas que normalmente consumen información principalmente a través de internet podrían ejercer prácticas más seguras con el fin de no caer en algunas trampas o digamos en algunos no sé cómo llamarlo voy a llamar las trampas con el fin de vulnerar sus datos hay algunos tips bastante interesantes otro que es digamos muy actual y que tiene que ver con herramientas que utilizamos para el trabajo son las plataformas de videoconferencias de hecho mientras los estamos mientras estamos llevando esta conversación y los estamos viendo y ustedes nos están viendo a nosotros estamos utilizando una plataforma de las tantas que existen entonces a partir de ella también brindamos algunos consejos útiles igual en el caso del correo electrónico y finalmente brindamos algunos consejos respecto a aplicaciones que han surgido a través o mejor dicho a partir del COVID-19 aplicaciones hechas por gobiernos o por empresas que lo que buscaban era dar mayor información o facilitar algún tipo de digamos de paliativo o en general otros mecanismos con el propósito de que las personas estuvieran o más informadas o evitaran el contagio ¿no? entonces ustedes lo pueden encontrar allí no me voy a explayar mucho más porque la idea es que ahora entre Sara y Salvador y yo conversemos un poco de ok todas estas categorías tienen mucho sentido incluirlas pero en la realidad como esto nos afecta a nosotros usuarios que a lo mejor lo único que hacemos es entramos a Facebook a Twitter compartimos contenido con nuestros amigos mandamos un par de correos y nada más en verdad incluso respecto del uso mínimo que se puede dar en Internet hay algunas cosas que hay que tener en cuenta con el fin de que estemos más seguros y nuestro uso sea siempre en beneficio y no en perjuicio de nosotros ¿no? entonces quiero comenzar con esta pregunta que les planteé a la hora de ver la estructura de este webinar con Sara y Salvador de ¿qué es aquella situación o qué es lo más raro que ustedes han visto en Internet y que está relacionado digamos con la privacidad con los datos personales con malas prácticas que establece nosotros ejercemos a través de las tecnologías y con eso lo he tratado no sé quién quiere empezar Sara o Salvador tal vez Sara diría por sus nombres pero ambos empiezan con ese entonces no tengo ni idea de quién quiere empezar pero les dejo abierto esa pregunta un poco para conversar qué es lo que hemos visto a partir de nuestra de nuestra experiencia no sé quién la quiere tomar primero dale si querés arranco yo creo que hay muchísimas desde que surgió Internet han habido como clásicos scams de todo tipo de naturaleza y pues en los últimos años también hemos visto cómo esos scams se han ido profesionalizando y a veces nada puedes caer porque los ves tan tan reales y solo es una pequeña cosa que cambia por ejemplo justo hace unos días estaba ayudando a mi mamá a revisar unas cosas en su correo y me di cuenta que había un correo sobre la cuenta de Netflix pero obviamente nosotros no pagamos Netflix y estamos y somos somos el parásito de la sanguijuela de otra cuenta de Netflix de un primo y nada o sea mi mamá ni siquiera tiene como asociada pues una cuenta de Netflix o alguno de los servicios de Netflix y le estaba pidiendo como un montón de información de correo y si vos realmente decís ah bueno capaz si mis hijos están me pusieron mi cuenta para para abrir la cuenta de Netflix por ejemplo vas y me testó a la info porque se ve tan tan legítimo y cuando te das cuenta era una i extra en vez de la l por ejemplo cosas así como súper sutiles que si realmente te pones a verlo ahí decís ah no esto es un claro caso de phishing por ejemplo o de ahí el clásico de nada aceptas a alguien en Facebook por ejemplo te empieza a hablar te empieza no sé a enamorar te empiezan a pedir nada primero fotos o dependiendo también te pueden empezar a decir no es que yo vivo no sé en Estados Unidos o vivo en otro lado y te quiero conocer mándame plata por ejemplo lo cual pasa no sé yo creo que todos tenemos al menos a una persona conocida directa o indirectamente que cayó en una trampa de esas entonces nada siempre es un siempre es difícil realmente navegar estar en internet y decir bueno esto es real y esto no es real porque como les digo en los últimos años nada son se ven tan reales y realmente puedes caer caer como súper seguido o ahora en el tema de la pandemia donde te das cuenta que circulan muchas noticias falsas por Whatsapp y hay algunos links sospechosos no sé a las disposiciones gubernamentales para ver si realmente no sé van a cerrar o no el país y vas y le das clic y ahí ya fue entonces o no sé incluso descargar un pdf de alguien que ni siquiera tenés de contacto una imagen etcétera o sea son casos como súper comunes y que en el día a día a veces nada incluso uno mismo que trabaja en temas de privacidad puedes caer porque nada quieres ver realmente estar al día con la información por ejemplo y vas y das clic no sabes realmente quién puede estar detrás detrás de ese vínculo o de esa noticia o de ese correo porque nada es como súper normal y a veces no lees tan a profundidad y ya le das clic y después te das cuenta que nada que no le viste dar clic porque a mí me ha pasado yo creo que a todos nos ha pasado o sea solo por la rapidez o a veces se te va igual el dedo haciendo scroll en Whatsapp y le das y lo abrís y realmente nada o sea pones en riesgo el contenido y todos los datos que tienes en el teléfono que a estas alturas de la vida tienes no sé el 90% de tu información personal en el teléfono sino es que más entonces nada es súper complicado pero también nada después vamos a hablar de tal vez de algunos mecanismos que nos pueden ayudar como a tener un ojo más fino y agudo en ese sentido pero sí yo creo que surge internet y los scams que nada antes eran por correo físico ahora son muchísimo más fáciles de compartir o todas las noticias falsas de periódicos o todas las todos los black mails también que hacían en contra no sé de funcionarios o activistas o algo de una forma análoga pues ahora es muchísimo más fácil y más sencillo hacerlo hacerlo a través de internet y de las tecnologías entonces es complicado y es algo que ves en el día a día no sé yo creo que podemos hacer un juego de un shot por cada noticia falsa que viste en estos nueve meses y en o la noticia falsa que compartieron en tu grupo de familiar de whatsapp y nada no sé ni cómo terminaríamos pero eso es como mi punto de que nada todo el mundo está compartiendo tanta información porque obviamente también el miedo a lo desconocido que generó esta enfermedad también nos mantiene como a a querer saber más realmente sobre todo y también todas las todas las teorías de conspiración que hay alrededor de esto también están muy ligadas como igual a noticias falsas y a veces es como súper difícil realmente decir bueno esto es o teoría de conspiración alocadísima o es una noticia falsa porque siempre están firmadas por el doctor no sé qué de la universidad no sé qué y capaz ni siquiera existe esa universidad entonces es algo súper común pero nada no es ahí porque la idea es como que vayamos conversando y saltando entre los tres pero ahí cambio gracias Sara saludador tu turno que es lo más raro extraño no sé no sé qué nombre ponerle en internet a propósito de la privacidad y mira yo creo que de los temas más raros que me ha tocado o sea incluso me tocó involucrarme profesionalmente no como scammer sino como abogado que tenía que resolver el asunto fue una cuestión bien interesante en México hay una entidad gubernamental que se llama la Comisión Federal de Electricidad que pues como el nombre lo dice está encargado de todo el tema pues de electricidad en el país es prácticamente un monopolio estatal y pues bueno todo mundo todo el país le paga esa empresa para que genere infraestructura para dar pues energía y electricidad y uno de los casos que a mí me tocó resolver solo desde la perspectiva de nombres de dominio que fue hasta ahí donde lo dejamos los nombres de dominio recordemos que son estos pues sí literalmente el nombre de un sitio web y pues bueno nos buscaron para ayudarles a recuperar algunos dominios que eran con las siglas que es CP entonces había unos que literalmente era comisionfederaldeelectricidad.com y que si tú lo veías la verdad era un clon del sitio o sea era exactamente hicieron todo exacto salvo una cuestión había una parte muy interesante que era pues ya sabes servicios paga aquí oficinas qué hacemos nosotros lo clásico lo que está en un sitio web en general sin embargo había una pestañita que era la única que resaltaba y que se llamaba remates entonces fue así como que remates de qué esto resultaba que te metías y esa pestañita te llevaba ya otro sitio web fuera de ese o sea era algo totalmente distinto donde era una especie como de mercado libre de bienes que supuestamente eran de esta de este organismo estatal entonces te decían tú sabes que aquí puedes comprar camionetas desde camionetas hasta literal este pues cable de cobre para poner tu instalación de luz por metro y kilómetros y no sé qué la verdad era una locura y eran muchísimas pestañas pero lo que nosotros nos dimos como nos enteramos incluso es curioso porque ni siquiera fue una investigación de nosotros no fue una investigación de la de la CFE sino que recibieron una queja vía auditoría de que alguien había comprado una camioneta a través de ese sitio y jamás se la entregaron entonces se quejó públicamente primero se quejó vía auditoría este pues como somos latinoamericanos no lo pelaron luego pues ya hizo el escándalo más grande en medios salieron un par de notas y la Comisión Federal de Electricidad no estaban ni enterados de que estaba pasando esta situación ¿por qué? porque lo estaban haciendo muy abajo del agua o sea si tú buscabas el sitio directamente en Google no te aparecía o te aparecía ya como hasta la quinceava página que pues nadie ve pero ahí estaban y el chiste es que estos estas personas se anunciaban por Facebook y decían que eran bienes en remate de la Comisión Federal de Electricidad de por ejemplo iban a cambiar la flotilla de automóviles del año pasado por la nueva porque son trámites normales o sea o comunes de una secretaría acá en México y pues bueno esa plantilla que ya no se iba a renovar de automóviles se la vendían al público en general en un remate entonces es lo que estaban haciendo a través del sitio web pero curiosamente a través del sitio no podías vamos pagar ni comprar ni nada sino que lo que te decían era manda un correo y te vamos a dar los datos y te vamos a dar lo que sigue entonces como parte de la investigación de la recuperación de estos dominios que fueron bastante pues hicimos todo este proceso de investigación de oye pues vamos a ver qué pasa cuando mandas el correo quién te contesta qué te dicen y resultó que primero mandabas un correo y te contestaban con un correo que no tenía nada que ver era uno en Gmail pero con un número telefónico y te decían tiene que llamar aquí para que le den los detalles completos entonces era una línea este 01800 a la cual igual seguimos todo este proceso de investigación para ver qué es lo que sucedía y fue hasta el final que nos dimos cuenta que en realidad la gente que caía en la estafa pues no era tan o sea este vamos no era que hubiera sido un error así como de ay pues le piqué y se pagó y me bajaron la tarjeta de crédito sino que la estafa estaba muy elaborada ¿por qué? porque cuando marcabas al teléfono había un conmutador que era o sea la grabación del de la de la Comisión Federal de Electricidad las mismas voces la misma musiquita de tono de espera etcétera entonces ya cuando te contestaba supuestamente alguien de la comisión le decías oye pues vi que están en remates me interesa comprar una camioneta y era una cuestión de ok ¿cuál vio? no pues tal este ok y pues ¿dónde pago? ok y te preguntaban ¿pero en qué precio la vio? y no venían precios o sea como que tú te tenías que dar el precio y sobre eso estas personas te decían ok bueno usted me dijo que está en 75 mil pesos lo que tiene que hacer es depositar la mitad a una cuenta que se la vamos a mandar por correo deposita usted la mitad nos manda el pues el comprobante de depósito y al día siguiente usted puede ir a las oficinas de la comisión a recoger su automóvil y hubo mucha gente que cayó porque pues era oye una camioneta este que tiene un valor del mercado de no sé 400 mil 500 mil pesos como 20 mil 25 mil dólares y que te la están dando en mil dólares pues dices oye esto está buenísimo ¿no? entonces hubo mucha gente que cayó en esta estafa depositaban la mitad del dinero iban a las oficinas de la de la comisión y era como oiga vengo por mi camioneta pues de qué habla ¿no? con el camioneta entonces fue una este un caso que a mí me tocó ver de cerca en el cual si era una estafa bastante elaborada porque aparte ya una vez que te decían ok tienes que mandar esta cuenta te mandaban por correo la cuenta te decían tienes que depositar la mitad del monto del bien que quiere adquirir y pues obviamente ya ahí este por nuestra parte detuvimos la investigación pero igual como parte del servicio pues hicimos una recomendación de que se siguiera por vía penal para dar con estas personas que realmente eran quienes estaban llevando a cabo las las estafas ¿no? incluso en la llamada nosotros preguntamos en algún momento oye y pues yo no vivo en Ciudad de México vivo en otro estado ¿hay algún costo extra para que me la envíen? y era no, no, no con que usted deposite la mitad nosotros se la mandamos a donde sea que esté oye ni las casetas ni la gasolina o sea era ilógico ¿no? o el vuelo de la persona que lleve el automóvil y se tenga que regresar era una 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 cosa muy muy ilógica pero que digo o sea si tú veías o te llamaba la atención algo y te decían un costo súper bajo y marcabas y sonaba el conmutador de la comisión pues como que sí medio caías en la idea de que esto es real y lo están haciendo y como bien dijo Sara este hay veces que están tan bien elaboradas y tan reales que pues caes hay otras que creo que ya están más este son más obvias ¿no? o sea típico fraude nigeriano pues ya creo que es es algo clásico que sin embargo mucha gente sigue cayendo en la estafa porque es algo creo que de los primeros consejos que podríamos dar es que si suena demasiado bien para ser verdad seguramente es algo algo falso ¿no? y creo que también o sea así como en la vida real como latinoamericanos que somos llegamos a ser súper descomunos confiados cuando vamos en la calle creo que en internet tiene que ser lo mismo o sea tenemos que aplicar esa misma astucia ¿no? que que tenemos y pensar un poquito más y decir ah esto se ve raro voy a investigar un poco más y no irse por el primer por el primer clic claro pucha esa historia que nos has contado Salvador me me ha dejado impactado de hecho yo voy a narrar brevemente algo parecido que pasó en Perú pero no quiero dejar de decir que un poco haciendo el hilo con lo que comentaba Sara al inicio de internet o bueno no al inicio porque no fue realmente al inicio pero digamos al inicio de nuestro uso de internet las estafas eran yo diría hasta cierto punto bastante infantiles y diría yo que incluso no eran tan peligrosas como lo son ahora ¿no? porque imaginemos a ver las primeras estafas en internet yo me acuerdo claro el scan nigeriano de oh soy un príncipe que he heredado 10 mil millones de dólares pero voy a morir porque tengo cáncer o algo así y no tengo herederos entonces te pido por favor que des este dinero a organizaciones de beneficencia en tu país y tú puedes quedarte una parte por hacerme este favor y a cambio te pido solamente que me das un depósito de 100 dólares para que pueda hacer el traslado de tanto dinero y claro no se hacía el traslado del dinero y ya no sabías más de ese príncipe nigeriano ¿no? y otras que me acuerdo que era entrabas a una página web cuando las páginas web eran bien ah solo se escucha uy ya no sé cómo hacer pero bueno ya seguimos realmente y te decía usted es el visitante número 100 mil se ha ganado un premio y te invitaban a hacer todo un registro para que tu premio pudiera llegar a tu casa y literal lo que hacían creo que en la versión más avanzada de ese scam era que añadían tu número a algún servicio de juegos o algo así y si te llegaba una factura al final del mes te llegaban 20 50 100 dólares de algo que tú no habías pedido pero te decían no pero cuando te quejabas con tu compañía de teléfono te decían no pero usted se ha suscrito a estos juegos o para recibir consejos eróticos todos los días o cosas de ese tipo pero viéndolo en su momento había personas que caían en ese tipo de estafas ahora nos parecen nos parecen graciosos pero como dice Salvador y también como lo comentaba Sara todo esto ha evolucionado y ahora son son cosas un poco más avanzadas de las que hay que tener cuidado y yo antes de pasar a este segmento en la que ya vamos a hablar un poco de qué es lo que podemos hacer contra digamos a esta suerte de inseguridad que existe en la red pero también digamos de forma proactiva cómo proteger mejor nuestros datos y nuestra privacidad en general me gustaría comentar un caso que pasó en Perú que va un poco por el lado que comentó Salvador acá en Perú el gobierno como parte de las acciones contra veo que se me apagó mi cámara está funcionando de forma bastante extraña sí creo que está el gobierno digamos como parte de las ayudas que le daba la gente creó algo que se llama el bono universal que digamos es una ayuda económica para las personas de bajos recursos que además previamente ya estaban mapeadas es decir el estado tenía una lista con los números de los documentos de identidad y con los nombres de las personas que digamos tenían menos recursos para que a esa gente le llegaran estas ayudas entonces hicieron todo el tema legal sacaron la norma establecieron a quién se les daba a quién no una estructura inclusive de tramos para no darles a todos al mismo tiempo lo que en principio parece una buena idea de hecho parece algo necesario además pero la manera de ejecución nuevamente no fue la mejor y a diferencia de lo que me hace gracia es que a diferencia del caso que contó Salvador esto no lo hizo digamos un escámer o un privado literalmente lo hizo el estado y les cuento qué es lo que hizo lo que hizo fue para empezar creó un dominio que normalmente los dominios para los que no lo conocen de gobiernos tienen go. y el y el y el y el cstld digamos del país o tienen algún subdominio o un dominio de cualquier nivel que da a entender que es una página del estado pero ocurría que este bono universal al momento de crearlo y crear el sitio web adquirieron un dominio punto pe que es el cstld de perú que en general cualquiera hasta yo lo puedo comprar es decir adquirieron un dominio de este tipo para colocar allí el sitio desde el cual la gente podía poner sus datos y y acceder a la información de si le correspondió o no el bono y el segundo digamos error voy a llamarlo así fue que ok esta página web servía para que una persona supiera si el bono le correspondía es decir si había sido asignado este tipo de ayudas ¿no? entonces bueno ya usaron ese dominio que no era un dominio exclusivo de uso gubernamental entonces lo siguiente que hicieron fue dentro de esta misma página implementaron un sistema de validación de ok ya vimos que te corresponde el bono entonces ¿cómo hacemos para que lo cobres? y recuerden que la idea porque esto ocurrió hace varios meses era que la gente tuviera el menor contacto posible entonces y no hubiera colas ni aglomeraciones etcétera etcétera ¿no? entonces el gobierno no tuvo la mejor idea o bueno las instituciones involucradas no tuvieron la mejor idea que en el mismo sitio web que no tenía un dominio gubernamental colocar el sistema de validación y acá viene la parte interesante de cara a ver cómo cuando no somos cuidadosos cometemos errores que nos pueden costar bastante este formulario este formulario de validación tenía varios campos que en general solo los puede saber la persona que tiene el documento de identidad ¿no? pero ¿cuál es el problema de ese formulario? que el formulario requería digamos nombres apellidos el número de documento de identidad y digamos algunos otros datos que estaban en este documento pero ¿cuál es digamos el tema? había dos problemas con establecer un formulario en el que solo te pedían datos del documento de identidad en primer lugar está el hecho de que en Perú yo no sé cómo serán en sus países Sara y Salvador me comentarán los números de documento de identidad son correlativos lo que significa que por ejemplo si mi número de documento de identidad es 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la persona a la que le dieron el DNI después de a mí es el 1, 2, 3, 4, 5, 7 y así sucesivamente ad infinitum entonces y el segundo problema es que existen diferentes bases de datos adquiridas probablemente ilegalmente en las que en internet uno puede consultar cuáles son los nombres y apellidos y otros datos que aparecen en ese documento de una persona solamente o colocando sus nombres o colocando el mismo documento de identidad entonces teniendo en cuenta que ese procedimiento además se puede automatizar literalmente hay personas que contaban con esas bases de datos y qué es lo que ocurrió el sistema una vez validada la identidad y validados estos datos que aparecían en el documento de identidad asumiendo que solamente quienes tenían el documento tenían acceso no hacían ningún otro tipo de verificación y para poder entregar digamos estas ayudas económicas y que la gente no tuviera que ir a cobrarlas precisamente daban la facilidad de que cuando ya tú validabas tu identidad supuestamente a través de este sistema te pedía un número de teléfono que no necesariamente tenía que estar a tu nombre yo no sé cómo son sus países pero en Perú desde hace algunos años es obligatorio que tu número de celular por ejemplo esté registrado a tu nombre y si no lo está tiene que estar registrado al nombre de alguien no hay números digamos prepa o como existen en otros países que son anónimos todas las líneas de teléfono móvil en principio pertenecen a alguien entonces para poder cobrarlo solo tenías que incluir un número de teléfono que podía pertenecerle a cualquiera y a este número de teléfono te llegaba una clave con el cual luego podías ir al cajero y retirar el dinero entonces por como le he contado hay muchas maneras en que alguien podría suplantar personas y efectivamente eso ocurrió alguien y mejor dicho varias personas que tenían estos bancos de datos donde aparecieron los documentos de identidad los nombres los introducían masivamente en este sitio web que además me imagino que no tenía muchos candados de seguridad porque permitía que mucha gente desde el mismo dispositivo pudiera acceder a diferentes a bastantes consultas en el momento en que detectaban que a alguien le correspondía el bono hacían el procedimiento colocaban un teléfono de los tantos que tenían y de esa manera iban y se cobraban el bono y lo triste era que cuando las personas que realmente lo necesitaban colocaban sus datos aparecía que los bonos ya estaban cobrados y solo nos enteramos porque no es que hubo una investigación policial o de ningún tipo sino porque esto era tan digamos se había convertido en un negocio tan fácil de ejecutar que las personas que lo hacían y que tenían estas bases de datos empezaron a compartir en grupos de WhatsApp esta información para que otras personas también lo hicieran y dentro de estos grupos finalmente se colaron dos personas que eran lo que vamos a llamar hackers éticos y revelaron esto lo denunciaron a la policía las personas encargadas de esta página web y de la entrega del bono negaron cualquier responsabilidad dijeron que no era su culpa que no había pasado nada que todos estos eran exageraciones pero finalmente mucha gente al menos de momento se quedó sin poder cobrar esta ayuda porque ya previamente había sido cobrada por estas personas que hicieron esta estafa y recientemente no pasó mucho más pero estos bonos se siguen entregando a través de sitios web a través de los cuales se accede a la validación y todo esto y ya mejoró el sistema para validar pero los sitios siguen siendo sitios que no tienen dominios de uso exclusivo del Estado por ejemplo entonces hace poco vi uno que se llamaba bonouniversalfamiliar.pe y a la hora de consultar qué dominios.pe similares podía comprar podía comprar varios entonces en principio no me sería muy difícil comprarme alguno de ellos que sea parecido a la página de estos bonos y a través de ellos digamos robarme los datos de las personas que accedan creyendo que esa es la página de la cual hay que validar la información entonces ahí cierro y me gustaría ahora a partir de las cosas que hemos contado y tomando el hilo de lo que dijo Salvador sobre cómo hay que tener el mismo cuidado que tenemos en la calle sobre todo en nuestra región a la hora de acceder a espacios virtuales ¿no? entonces en este segmento me gustaría que hablemos un poco de qué dispositivos qué aplicaciones qué medidas de seguridad qué consejos útiles podríamos tomar a la hora de intentar una navegación o una participación más segura en entornos digitales ¿no? y quizás aquí podemos empezar con Salvador y luego ir con Sara seguro Carlos sí la verdad como platicaba creo que es algo bien fundamental o sea el hecho de así como en ocasiones somos muy precavidos o incluso llegamos al punto de de desconfianza ¿no? pues cuando compras algo y le dices oye pero cómo te vas el depósito pero sí me lo vas a entregar pero dónde te veo o te pago la mitad y cuando nos veamos te pago la otra mitad o sea creo que debemos de tener las mismas precauciones en la medida de lo posible a nivel digital o sea y un punto muy importante es establecer para quienes quienes nos estén escuchando nos estén viendo que lo digital es real o sea ya pasó esa época en la que parecía que todo era muy aislado y que cada una de nuestras vidas o la vida digital y la vida este offline eran distintas y usábamos apodos ahí todos chafas en MyMusic etc este en MySpace pero creo que ya eso esa barrera de digamos como de infancia digital creo que ya pasó y creo que ya cada vez las cosas son más serias y que si bien hay muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a hacernos la vida más fácil hay otras que lo único que buscan es perjudicar entonces creo que para mí el consejo o uno de los principales consejos es que tomen muchas precauciones de por ejemplo dónde a qué empresa o en qué sitio web están depositando los datos de su tarjeta de crédito hay veces que hay ofertas súper atractivas de 99% de descuento ese tipo de cuestiones o sea de nueva cuenta si algo se ve demasiado bien para hacer verdad seguramente es falso seguramente es una estafa entonces igual al momento de comprar online de hacer compras online en México sigue habiendo muchísima aún y con todo el tema de la pandemia todavía hay mucha gente que desconfía del comercio electrónico del e-commerce siendo que pues cada vez es más normal empresas lo han empezado a normalizar y en específico Amazon que lo ha hecho bastante sencillo en un clic ya estás comprando una cosa y te llega al otro día incluso el mismo día pero pues hay otras empresas que quizás no tienen esos mecanismos y también muchas de ellas pues ni siquiera te venden nada y no tienen mecanismos de seguridad entonces así consejo súper básico al momento de comprar online siempre fijarse que el sitio web tenga la famosa S en el HTTPS que significa que de cierta manera está cifrado o que la transacción que vas a hacer tiene o está resguardada por un cifrado por una validación etcétera sin embargo eso no significa que automáticamente ya estén blindados ¿por qué? porque igual se han visto casos en los que estos certificados se compran y pues lo está utilizando una banda de estafadores para precisamente obtener los datos de la tarjeta de crédito entonces creo que es bien importante asegurarse de a través de qué plataforma estamos comprando o estamos adquiriendo un bien o estamos dando nuestros datos tanto de persona como los datos de la tarjeta de crédito etcétera y creo que otra de las de las cuestiones pues sí es tener como mucha lógica y ser desconfiado o sea creo que a mí me gusta mucho hacer énfasis en esa parte de pues es que nadie te va a regalar nada o sea si en la vida real nadie te regala nada y no llegan ten 10 mil dólares en internet no va a ser de este ten un bitcoin porque este eres del número mil no o sea igual este no va a haber ninguna pastilla milagrosa o crema que haga que te crezca el pelo no y créanme que he estado tentado a hacerlo pero no lo he hecho por este ni cuestiones de que pues vas a tener más vigor sexual etcétera todo eso está desarrollado precisamente para hacerte caer en un scam que lo único que busca es aprovecharse de quizás esta falta de educación digital que no es solo este de nuestra región yo creo que hay una carencia enorme a nivel latinoamérica de educación digital de la más básica porque muchas veces o sea también nos ha tocado ver casos en los que quien cae en la estafa o cae en el problema siempre le echa la culpa a un hacker o alguien así este un hacker chino etcétera y resulta que fue esa persona que dio los datos y que solita o sea ya en la investigación sale que esa persona fue la misma que propició caer en ese problema nos ha tocado ver incluso casos penales en los que pues le quieren echar la culpa a alguien a la contadora de que hizo una estafa y resulta que fue el esposo de la dueña de la empresa que tenía los datos de la tarjeta o tenía los datos de la cuenta y que finalmente pues también sepan o sea desde esa perspectiva pareciera que no pero todo lo que hacemos deja una huella en internet o sea todo lo que buscamos todo lo que compramos todos los sitios que visitamos todos van generando precisamente esa huellita que en algún momento puede ser este tanto de utilidad como en contra no si estar llevando a cabo alguna situación ilegal pues si existen formas en las que se pueda saber que salió de tu máquina o que salió de tu celular y otra cuestión que igual hay complemento con Sara el celular se ha vuelto quizás la parte más personal de una persona o sea un celular sabe más de nosotros que de nosotros mismos tiene fotos tiene conversaciones tiene datos de búsqueda este tiene grabaciones incluso cuando no lo estemos este sabiendo que se está grabando entonces tener muchísimo cuidado con los con los smartphones no les voy a decir que no los usen sino que los usen conscientemente y que sepan otra cosa que si hay riesgos o sea que no es no es el típico riesgo de película estadounidense que es un hacker que está así metido y que con una luz neón atrás y una pantalla verde exacto y con la sudadera puesta encima sino que muchas veces los errores más comunes de supuestos hackeos o supuestas vulneraciones devienen del mismo usuario por un tema de falta de educación digital entonces yo creo que igual este tipo de charlas y de platicar y decir oigan no caigan en estas cosas que quizás para nosotros pueden ser muy básicas pero para otras personas jamás las habían escuchado no tenían idea entonces creo que es bien importante el tema de educación digital de abrir espacios y de que también creo que es nuestra responsabilidad como abogados como abogadas y como expertos en estos temas abrir la conversación a todos y que no se quede en circulitos de reuniones como hemos visto en otros en otros temas que pues siempre nos vemos los mismos y es como pues que hay de nuevo pues nada en este tema ya sabemos o sea lo que va a pasar o lo que sucedió entonces creo que siempre es bien importante que la gente se entere de estas cuestiones que se informe y que siempre de cualquier cosa que esté en internet lo dude dos veces Gracias Salvador Sara ¿Quieres darle tú qué recomendaciones qué tips qué podrías decirle a las personas para que nos van a escuchar en este webinar respecto de cómo mantenerse seguras en internet o más seguras Nada más uno a todo lo que dijo Salvador y creo que también como hay algunas cosas que son básicas pero realmente después ves que que nada que hay muchas personas que todavía no lo aplican por ejemplo el clásico tener tu celular con una contraseña porque nada al final vivimos en Latinoamérica y como se te puede perder te lo pueden robar saliendo en la esquina y si lo tenés sin una contraseña o sea es súper fácil nada que las personas puedan acceder a todo el contenido a todo tenemos aplicaciones de nuestros bancos ahí que con un solo clic puedes hacer transferencias de toda tu plata entonces cosas así también hay otras opciones dependiendo de los celulares descifrar tu teléfono y esto permite a que igual si se pierde o te lo roban y lo quieren conectar no sé a través de una computadora pues no tengan la facilidad de acceder a toda la información y a todo lo que tienes ahí por otro lado me acuerdo muy bien que los primeros días de internet pues nada nuestros padres nos decían incluso en las propias escuelas y colegios que no creiéramos nada de lo que veíamos en internet porque que no habláramos con nadie que etcétera pero creo que esta pandemia pues también hizo visibilizó que nada todo el mundo está cayendo y todos estamos creyendo absolutamente todo lo que lo que nos comparten por whatsapp para mí hay una regla básica que es si te lo pasan por whatsapp no es real porque nada como les decía antes siempre todas esas cadenas están firmadas por alguien que es muy probable que no exista o que igual sea una suplantación de identidad de una universidad o de un o de una entidad de un gobierno que ni siquiera existe esa oficina y que alega no sé a que toda la a que todo no sé que se encuentra la cura que ya van a cerrar el país mañana por ejemplo cosas así que nada que lo ves y lo miras en el día a día o sea cuántas realmente cuántas cadenas recibís a la semana por whatsapp la mayor parte o sea a mí me gusta leerlas porque me da risa cuando vienen con faltas de ortografía con nombres que están así todos elaborados de instituciones que es muy probable que ni siquiera existan o un artículo científico de no sé qué universidad y es muy probable que ese artículo ni siquiera exista o que esa universidad ni siquiera tenga no sé una facultad de medicina o de infectología o lo que sea entonces esas son cosas básicas y también me parece que obviamente pues la pandemia también vino a generar muchos procesos digitales desde la educación en línea el trabajo etcétera y nada a mí sinceramente me preocupa que nada hay tantas o sea que mucha de la educación virtual que se hace más allá de utilizar especialmente con niños y adolescentes más allá de utilizar las plataformas como Classroom Zoom etcétera hay muchas tareas hay muchas tareas porque yo lo veo con mi con mi sobrino que son de enviar las fotografías y las cosas por Whatsapp a la maestra videos y fotos de menores de edad siendo compartidas y puede ser que la maestra tenga toda la buena intención del mundo pero no sabe si ella saliendo de su casa va a ir a hacer algo que se diga le roban el teléfono y tiene el teléfono lleno de videos y de fotografías de niños es un problema también o sea más allá de más allá de que obviamente Whatsapp y eso vino a facilitar como algunos procesos pero realmente ser conscientes de qué tipo de cosas estamos compartiendo entonces decirles no sé o recomendaciones muy básicas de sabe que mejor se lo comparto por correo electrónico pues por lo menos eso te puede dar un chance a que no esté tan fácil y que se pueda reenviar de una forma tan fácil o sabe que mejor no sé lo hago de otra forma lo subo en la propia plataforma donde estoy subiendo el resto de tareas etcétera ir buscando como algunos grados y niveles y pasos que den que le den complejidad a la otra a otra persona que pueda tener malas intenciones entonces creo que eso también es importante y nada como les digo igual el básico que nos decían cuando éramos cuando éramos pequeños de no hables con extraños pues también aplica lo mismo a internet si alguien va y te dice nada te voy a te voy a regalar te voy a dar toda mi herencia por ejemplo o sea gracias pero o sea no o sea hay que aprender como a saber ahí a diferenciar al final es muy básico como les digo hay escams estafas y phishings que realmente pueden ser muy difíciles de ver pero hay otras cosas muy básicas que tal vez para nosotros ya no eso es totalmente total mentira pero capaz la persona de al lado todavía puede caer y hacer esa concientización y decirle no sé tu familiar a tu vecino que las cosas que ves por Whatsapp no son reales que de preferencia deje de compartir eso porque también eso va sumando al caos a la incertidumbre a la infodemia y también que no estén no darle click a todas las cosas que nos comparten por Whatsapp porque a veces nada pueden ser pueden generar casos de phishing no compartan sus datos personales de donde viven de no sé incluso cosas tan básicas de en donde vivís cuánto ganás cuál es tu estatus económico cualquier otro tipo de información que pueda generar nada algo perjudicial y también siempre tomar en cuenta que hay cosas como que también nos pueden ir ayudando como generar contraseñas seguras una contraseña segura para todas tus cuentas en línea también es súper importante porque no sea no sé tu fecha de nacimiento tu apodo o algo que sea como más fácil de identificar porque nada eso es súper sencillo que no requiere un nivel que sea como el hacker más grande del universo sino que nada metes en dos tres números aleatorios y chao ya te robaron toda tu plata por ejemplo pero nada tomar en cuenta hay también otro tipo de plataformas más seguras por ejemplo siempre las recomendaciones de buscar cosas dejar de utilizarnos en Google y pasarte a DocDocGo porque también eso te puede permitir no sé que no te rastreen en línea y son otras cosas que también dependiendo de las necesidades y de qué es lo que queremos y cómo queremos habitar en internet podemos irle sumando pero siempre hay como un piso mínimo y cosas muy básicas que tenemos que hacer nosotros y también compartirles a los demás esos tips con otras señas más largas más seguras que en vez de que sea el nombre del perrito puede ser la letra de una canción que te gusta o que odias por ejemplo puede ser no sé despacito y le vas poniendo y le vas poniendo no sé letras números mayúsculas minúsculas y al final puede ser más difícil para alguien con malas intenciones sacarte toda la información ahí entonces son cosas como les digo que pueden ser muy básicas que no requieren tanto grado de complejidad y que tengas tanto no sé que seas ingeniera por ejemplo para tener esos niveles de seguridad y pues nada al final también comprender que hay muchas de las cosas que te van a compartir y que como dice Salvador que se ven súper buenas que nada no pueden ser tan así o que alguien que es súper guapo o guapa te agrega a Facebook igual les confía no porque no lo merezcas sino porque nada que pueda haber atrás y siempre está el clásico de te quieren robar te quieren incluso filtrar tus nudes o cualquier otra cosa entonces hay que ir siempre con cautela ir no sé viendo qué es lo que quieren las otras personas también ver y verificar qué nada qué estás viendo y ver siempre los nombres de dominio ver que sean reales eso también pues ayuda un montón a saber más o menos en dónde vas a meter tu información por porque sí o sea siempre es estar bueno siempre es bueno estar con esas precauciones y medir qué es lo que estamos haciendo qué es lo que queremos en dónde estamos clickeando y estar como 100% seguros cosas muy básicas como también tener todas tus aplicaciones y tu dispositivo actualizado al día pues porque al final de cuentas los desarrolladores de software están haciendo parches de seguridad que permiten que no hayan tantas filtraciones y eso siempre también es otro grado ahí de más seguridad y puedes tener más tranquilidad en ese en ese sentido y sí creo que por lo menos eso es lo básico y como te digo que no te quedes vos con esa info sino que vayas y le digas al tío a la abuela a la vecina a tu colega del trabajo de 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 que tengan eso mínimo para que no haya tanto problema en un futuro y al final más allá de que te roben tus datos que también o sea obviamente los datos son importantes pero que cuando te perjudican el bolsillo ahí es donde obviamente más te duele porque nada es parte de nuestro esfuerzo de trabajo pero también ser conscientes que que todo eso que todo eso importa y que interesa y que hay muchos mecanismos para protegernos en línea y habitar internet de una forma muchísimo más segura muchas gracias Sara sí de hecho lo que Salvador y tú me comentan a quienes nos ven o que nos van a ver es muy interesante porque y creo que hago hago mías algunas de las cosas que han dicho en sus intervenciones pese a todo lo que estamos diciendo estos problemas no son inherentes a internet las cosas contra las cuales nosotros les prevenimos pasan también en la vida real en la vida real y no en la vida real mejor dicho en la calle voy a usar ese término porque lo que pasa en internet es real también pasan también la gente es estafada digamos de otras formas más tradicionales y nosotros no decimos estas cosas para que la gente tenga miedo a internet sino para que traslade esas medidas de seguridad que toma al entorno digital también ya estamos llegando al final de este webinar que pena pero me gustaría quizás cerrar con iniciativas artículos cosas que se hayan hecho o vayan a hacer quizás desde sus organizaciones o desde los espacios a los que pertenecen y que puedan compartir con nosotros de tal manera que al final de este webinar la gente que lo ha seguido que lo seguirá pueda de repente visitar sus sitios o leer lo que han propuesto con el fin de que hagan lo que Sara dice que es ampliar un poco más la información que aquí están recibiendo que está bien resumida y condensada pero si alguien quiere más creo que podemos darles las pistas de donde pueden encontrar eso más entonces los invito a brevemente comentar si es que ustedes han hecho trabajo respecto a privacidad y seguridad de lo que hemos estado hablando ahora o si les gustaría recomendar en general libros, películas papers si lo desean sobre el tema entonces este es el momento para hacerlo no sé quién quiere empezar Salvador también tal vez seguro pues mira yo creo que o sea gran parte por ejemplo en cuanto a últimamente hemos estado trabajando mucho con artículo 19 que quizás es más un tema de libertad de expresión pero que también dan muy buenos consejos sobre cómo qué plataformas utilizar para precisamente llevar a cabo estas cuestiones algunas quizás recomendaciones también podría ser en cuanto a correos electrónicos que sean súper confidenciales o con muchísimo cuidado pues usar plataformas como Proton como estos correos electrónicos súper cifrados que también no es que lo utilices para mandar un hola que hay sino ya cuando por ejemplo en mi caso de información de confidencial entre abogado cliente hay ocasiones en las que sí es súper fundamental y que también leía mucho el tema por ejemplo de es que por qué los abogados no utilizan documentos colaborativos en Google compa porque hay temas de confidencialidad que no pueden estar ahí o no deberían de estar ahí entonces algunas otras quizás herramientas papers igual lo que están haciendo ustedes en hiperderecho es súper valioso la guía la verdad tiene consejos muy puntuales que creo que vale mucho la pena que le echen un vistazo porque también creo que en ocasiones si no estás tan metido en los temas y te clavan un paper aunque sea de 10 cuartillas eso sí con letra haría el 8 muy de paper académico y con citaciones que es de la mitad de la hoja no lo vas a leer pero creo que sí es muy importante todo este tipo de documentos muy concretos guías igual parte yo creo que de las recomendaciones sería muchísimo seguir 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 cuentas ya sea en Instagram o en Twitter periodísticas respecto de temas de tecnología para informarse un poquito más o sea empezar por ahí y quizás ya cada quien que vaya buscando cuál es su interés si son temas de propiedad intelectual digital o si son temas de ciberseguridad o de libertad de expresión activismo etcétera creo que igual ya ahí cada quien va encontrando su camino sus betas y también creo que es de aplaudir lo que lo que está haciendo Sara con Fundación Avina que es precisamente generar toda esta información que también lamentablemente hay muy poca en español o sea eso sí también es un tema muy complicado de la región que es normal no es el único tema en el que igual hay muy poca información en español pero que creo que son esfuerzos que en conjunto podemos ir desarrollando generando y tener cada vez o brindar cada vez más herramientas y sí quizás Facebook puede funcionar en cierto punto para llegarse ciertas noticias pero de nueva cuenta es un punto de investigación es un punto de inicio de todo este conocimiento que finalmente podemos adquirir en internet y como dice Carlos no o sea estas charlas no son con la finalidad de que ya ahorita pague le dé carpetazo a la computadora y digo ya no voy a usar esto sino que lo use con conciencia que sepamos los riesgos que pueden suceder pero que al mismo tiempo nos informemos y comento lo de Facebook porque igual aquí en México hay comunidades o incluso me parece que fue en Myanmar donde el gobierno implementó internet pero internet es acceso a Facebook y es un internet gratuito que es como oye esto no es internet esto es un sitio web más de los mil millones que hay en internet entonces creo que pues igual estas charlas estos esfuerzos a mí en lo personal me gusta mucho leer artículos de Vice de Motherboard de todas estas cuestiones este que lo hacen muy ameno muy interesante pero que te siembran como esa semillita de querer saber más de investigar y pues bueno creo que esos serían como este algunos datos que podría como compartirles de lo que estamos haciendo nosotros como Calpa Protección Digital pues en ocasiones tenemos sesiones con este algunos activistas hace dos años entrevistamos a a Renata Quino que estuvo muy relacionada con el equipo de este de Julian Assange el equipo legal y pues es parte de concientizar como les decía creo que siempre es bien importante sacar estos temas de la esfera legal o de la esfera de quienes estamos muy involucrados sacarlos al público en general porque también de ahí también muchas veces quizás nosotros estamos revueltos en la misma idea o en una idea muy concreta que se tendría que resolver cuando la realidad es que hay otra más importante o incluso más interesante que es la que se tiene que atacar entonces creo que es fundamental que los foros se abran cada vez más que se democraticen y que las personas sepan que sus datos valen pero como bien dijo Sara no solo son los datos sino que ya online está su dinero están sus bienes y que es algo que pues que tienen que proteger gracias saludor dale Sara ¿quieres comentarnos un poco del trabajo que hacen desde Avina o de los espacios donde estás trabajando en estos temas? dale genial pues nada como les comenté antes en Avina estamos junto a otras fundaciones apoyando a muchas organizaciones de Latinoamérica pueden ingresar y conocer más como de los proyectos y también de las propias organizaciones que más allá del proyecto que nosotros estamos apoyando y financiando tienen un catálogo y tienen muchísimas publicaciones guías sobre seguridad digital y mucha información que al final de cuentas es súper relevante y también la tienen así como muy condensada muy útil y que hay algunas que sí pueden ser no sé publicaciones mucho más largas pero hay otras guías que son más cortas que al final de cuentas también nos pueden ayudar a compartir información más precisa con nada con ciudadanos de a pie como lo somos todos al final la página y el sitio web es indela.fund que es indela.fund y ahí pueden encontrar toda la información de las organizaciones que nosotros estamos apoyando son organizaciones que lideran la conversación desde Latinoamérica sobre el tema de derechos digitales y todo lo que conlleva esos temas y de ahí pues nada también como decía Salvador hay mucha información disponible de parte de Hiperderecho que también tienen publicaciones que están súper buenas y nada dependiendo también de los temas que a ustedes les interesen hay muchas organizaciones tanto en México que están trabajando en estos temas como en todos los países de la región que siempre está bueno como ir revisando ahí también dependiendo como la temática pues si te interesa como la protección de niñez y adolescencia por ejemplo también hay publicaciones y guías específicas sobre ese tema o si te interesa que es algo que igual nada se volvió como más común en la pandemia de cómo compartir nudes seguras y cómo hacer sex en seguro incluso Hiperderecho tiene unas guías que son súper útiles de cómo al final pues vivir y disfrutar tu sexualidad siempre con seguridad es como el equivalente a usar un condón por ejemplo o métodos anticonceptivos entonces siempre está bueno como como explorar y ver y nada no desconfíen de internet porque igual internet es un espacio que está bueno que está cool que puedes aprender y hacer muchas cosas como lo que estamos haciendo ahora y y nada hay que disfrutar internet pero también saber que hay alguna muchas de las veces tenemos que hacer y tomar algunas precauciones para que para que no terceros con malas intenciones nos hagan daño a nosotros a nuestros datos a nuestras familias a nuestros hijos etcétera entonces siempre pues todo con precaución y con medida también no vayan a pasar 24 horas en internet como a veces lo hemos hecho nosotros así que siempre todo con cuidado y siempre está bueno como seguir conversando en estos espacios y siempre está bueno y de nuevo agradezco el espacio la invitación siempre está bueno conversar con con grandes amigos muchas gracias Sara y muchas gracias Salvador me gustaría tener más tiempo pero ya nos quedamos cortos de mi lado del lado de hiperderecho además de poder ver la guía los invito a ver las publicaciones en general nosotros hemos hecho contenido bastante relacionado entonces lo pueden ver ahí si es de su interés y de nuevo los invito a ver el trabajo que también realizan Sara y Salvador que es de muy buena calidad creo que esto por hoy les agradezco a los que han estado siguiendo la transmisión en vivo a los que la van a ver después ya saben dónde poder acceder a mayor información si les interesa y a tener cuidado a la hora de utilizar internet y también quiero agradecer a Marielip que es la que nos ha estado apoyando con la gestión de la plataforma de hecho sin Marielip probablemente no tendría ni audio ni video estoy seguro que la voz de Salvador sonaría distorsionada como Anonymous seguramente a Sara tampoco se la escucharía qué sé yo entonces gracias Marielip y es todo entonces muchas gracias amigos qué bueno haber podido compartir este espacio con ustedes y espero que no sea el último muchas gracias y chao mil gracias nos vemos nos vemos